¿Qué es la Unión Europea? Mucho agradecimiento y mucho honor por recibir la distinción. Para la Casa de Europa será el trigésimo tercer año consecutivo que celebramos el Día de Europa. Desde que nos constituimos en 1988, lo hemos celebrado todos los años y por tanto nos ha dado la oportunidad de entregar banderas básicamente a tres colectivos. A la Administración Pública, de modo que todas las banderas, todas las que ondean en Burgos, en la Diputación, en el Ayuntamiento, en la Junta, en la subregulación del Gobierno, etc. Todas las hemos llevado nosotros, pero también hemos llevado a centros de tipo verifico social y también a centros docentes. De modo que habremos entregado centenares de banderas justamente tal día como hoy, el 9 de mayo que es el Día Institucional de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!